La verdad es que me hace un montón de ilusión enseñarle mi disfraz de Halloween en versión yenga a mis amigos Porque claro, cuando soy normal tengo un disfraz, pero para ser yenga necesitaba otro Soy una especie de calabaza doctor malvado, creo que da bastante miedo Decidme en los comentarios si os da miedo este disfraz Voy a intentar que mis amigos lo valoren Minet, ¿tú crees que doy miedo con este disfraz? Uy, creo que está dormidita, no te molesto Minet Vale, creo que mis amigos están viendo la tele, así que les voy a intentar asustar Mira, están ahí viéndola Qué buenísimo, eh Es que es el mejor concurso de Halloween ¿O se ha asustado? Ya vino otra vez Deforme a hacerse gracioso Venga, que nos está tapando la tele El niño feo Perdón, me pongo aquí, pero se ha asustado aunque sea un poquito Pero si era una broma Venga, te pongo el retolite, pero te va Vale, vale Todo el mundo tiene que revertir otro like Tiene que suscribirte a este canal para más videos de Minecraft Con tus amigos Vale chicos, pues ya habéis escuchado a Más y os tenéis que suscribir todos al canal Si todavía no lo estáis, que suele que darle el botón de suscribirse Y tenéis que reventar el botón de me gusta Muchos, pero que muchos likes Para más videos y más aventuras en Minecraft con mis amigos Hacía tiempo que no me convertía en Yenga Y como Yenga tengo... Y tus amigos por interés Muy bien, muy bien Pero venga, déjanos ver la tele No, pero que solo quería enseñaros Silencio Pero es que... Puedo... ¡Que te calles! Silencio, que no veo Pero si no estoy ni siquiera tapando la tele Dios, que pesado, vale Calle, nos estamos perdiendo, niño deforme Vale, vale Perdón, perdón Me quedo aquí Dios, me duele la vista ¿Os puedo hablar a través del acuario? Tío, pero vamos a ver, chicos ¿Qué hacemos? Le ponemos un bozal, a ver Es que soy muy pesado, tío No, pero es que solo quería... Madre, vuelve No queremos que nos perturbe Siempre están molestando, Elías Pero es que no vengo a molestar Solo quería enseñaros mi disfraz como Yenga Elías, vale Sí, ya lo vimos, ya lo vimos Venga Mira ¿Os gusta? Pero si va disfrazado todo el año Si va disfrazado todo el año, feo Pero a que no... Fer A que no adivináis de qué voy disfrazado Un momento, un momento Hablando en serio No, calla Hablando en serio Elías ¿Qué? Con sinceridad, vale Te lo tengo que decir Vale, gracias Tu disfraz es feo Pero feo Claro, no da miedo Feo como un frigorífico por detrás Fea como tu cara sin el disfraz Está mal hecho Como tu cuerpo No, Malia Hago una calculadora para que te multipliques por cero Pero eso sería cero Ya, a ver si desapareces Vale, para que desaparezca afuera Adiós No, pero... A ver, a ver Yo solo quería que... Te queda mal No Pero me queda mal Pero si está hecho a medida Espérate, ya sé lo que voy a hacer Ya sé lo que voy a hacer ¿Qué vas a hacer? Qué cosa más fea, tío Es horrible, eh ¿Qué está haciendo? No No, no, no ¡Ven aquí! No, ya me voy, ya me voy Ya me voy, ya me voy La piñata, la piñata De Halloween, chicos Ya me voy, me voy Me voy de casa, me voy de casa ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué? Que no quiero ni verte Me voy a mi cuarto Yo también Porque la verdad que tu sola presencia Me dan ganas de vomitar Pero, tío, ¿y lo que os he hecho? Yo te voy a decir algo bonito Acércate Vale, muchas gracias, pancoj ¡Au! Me voy Me has dado en el ojo Me acaba de escupir en el ojo Se acaban de ir a su habitación Pero, ¿qué tiene de malo? Si yo solo he venido a preguntarles ¿Qué les parece el disfraz? Si solo era un segundo Yo creo que no les he molestado Además, siendo sinceros Me han dicho que tapo la tele Y yo creo que ni siquiera llego a la altura de la tele Mirad No llego ni a taparla Podría estar aquí y no taparía la tele Pero bueno Uy, se me ha visto por dentro Vale, pues Esto no puede quedar así Les voy a dar un susto Sí, les voy a dar un susto de verdad ¿Que lías al lienga no les da miedo? Pues no te preocupes Que tengo un disfraz Que creo que sí que les va a dar miedo Dadme un momentito Que se me pase el efecto de la poción Y me pongo un disfraz Vais a flipar 3 y 28 de la madrugada Vale, ya se me ha pasado el efecto de la poción Y me he puesto un disfraz Y un modulador de voz Yo creo que esto da muchísimo miedo No sé ni siquiera lo que es Me ha dicho Chemita que me ponga esto Es como una especie de creeper Pero con piernas Y con los brazos flotando No sé A mí la verdad es que me da mucho Pero que mucho miedo Vamos a verlo en el espejo Que deforma absolutamente todo Y la idea Es que voy a intentar asustar a mis amigos Porque como no se han llevado un susto Y no me han querido valorar el disfraz Uy, mi neto Tranquila, tranquila A ver si le va a dar miedo a la pobre Pues voy a ir uno por uno Y les voy a dar un susto de Halloween a cada uno Vamos a empezar por Nacho Que Nacho me ha dicho que soy feo Incluso sin máscara Sin la careta que me he puesto de Halloween Ya veréis, ya veréis Hola ¿Hola? Hola Voy, voy Ya va, ya va A ver No hay nadie Hola ¿Quién es? ¿Es el señor Witte Zunder? No En la habitación de al lado Me han dicho que es esta No Abre o será peor No, no, no Abre la puerta Vale, vale Ya, vaya, vaya, vaya Abre Con permiso Encantado ¿Qué te pasa? Nada Te veo un poco tenso ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Nada, nada Solo soy una persona que recolecta almas Para, 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 para Fuera Me interesaría la tuya Fuera, 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 de verdad Fuera ¿Por qué? Fuera ¿Te da miedo? No, 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 no Sí, no, fuera ¿Pero por qué? Tranquilo Vamos a ser amigos Vete, vete, vete Parece que tienes un alma muy apetitosa No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero Ven, ven Tranquilo, tranquilo No te dolerá Te prometo que solo duele al principio y al final No, no, no Está muy cerca, está muy cerca No, no, no Ven No, 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 no Tranquilo No, 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 no No, no, no Pero no puedes huir No, no, no Para, por favor, no Puedes correr Pero no puedes huir No, no, no Ven aquí Ven aquí Ven aquí Espera, espera, espera Tranquilo, tranquilo Tranquilo Solo era una broma No, no quiero No quiero tu alma Tranquilo, tranquilo No quiero tu alma Era broma Solo quiero tu corazón Ven No, 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 no Ah, corre No, no, no Ven Ven Ven, tranquilo No, no, no La cabeza Ven, tranquilo No, no, no Creo que se acaba de hacer sangre y todo Bueno, vale, de acuerdo Primer objetivo completado Vamos a por el siguiente Pancry que me había hecho Ah, Pancry me ha escupido en el ojo Que me ha dejado el ojo ahí Que me ha hecho daño y todo Vale, ahí le voy a decir Que busco almas de personas sin pelo Vamos a ello ¿Eh? ¿Quién es? Espera, cómo se ha pesado este El señor Pancry Uy, qué voz es Más rara No te conozco Está ahí el señor Pancracio No sé de qué me está hablando Yo, yo, yo soy Pancó Pancó Con permiso Uy, qué es esto Esto no será una guija Sí, sí, tómalo, tómalo Para ti te lo regalo Toma, toma No, 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 no ¿Quiere también mi recreativa? Por favor, perdóname la vida Por favor, por favor Yo, yo me porto muy bien Con toda la gente Yo soy muy bueno ¿Esa televisión de cuántas pulgadas es? De las que quieras De las pulgadas que quieras Uy, ha caído un rayo ¿Sabes qué significa eso? Es el momento de que los calvos que se portan mal paguen por sus pecados Si yo, si yo me porto muy bien con todos Con todos Qué miedo ¿Te portas bien con absolutamente todos los seres vivos? Bueno, a ver Con la plantita algunas veces no la riego Eso es verdad Eso está mal Eso está muy mal Muy, muy Pero yo le pido perdón Yo le hablo y le pongo música clásica Pero por favor, perdóname ¿Sabes quién soy yo? ¿Sabes quién soy yo? No llevo las almas de las personas que no tienen pelo y se portan mal No, 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 no Sí Por favor, perdóname Toma el ordenador Por favor, toma Toma todo Quédate con todo Pero déjame vivir, por favor Solo déjame vivir Vale, tranquilo, tranquilo Podemos llegar a un acuerdo ¿En serio? ¿Te gusta el anime? Ay, me encanta, me encanta Pues eso es otro pecado ¿Por qué? Te vienes conmigo No, 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 no Me voy Ven, tranquilo, tranquilo No te va a doler Tranquilo Tranquilo, solo duele al principio y al final Ven, ven, tranquilo Nos lo pasaremos bien Solo quiero sacarte el estómago No quiero una silla Mira, quiero unas pociones Hay unas pociones muy buenas ¿Son tuyas? No ¿Y por qué ofreces cosas que no son tuyas? Ven aquí Ven aquí, tranquilo Ven, ven Vale, creo que Panky también se acaba de asustar muchísimo Pero ahora nos queda la guinda del pastel Nos queda Masi Porque Masi ha sido el primero que ha empezado a increparme Cuando he ido a pedirles que me pongan nota al disfraz Y yo sinceramente Bueno, lo siento, si os estoy dando miedo con esta voz Es para asustar a mis amigos Pero es que Masi ha sido el primero que me ha dicho Aparta, que no veo, no sé qué Entonces, le voy a decir Le voy a preguntar por sus plátanos Vamos a ver, eh Le voy a asustar Que no vea a nadie cuando toque la puerta Formas de trolear a tu amigo Yenga ¿Veis? Mira lo que está buscando Voy, voy, voy Elías, ya eres tú otra vez seguro ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Dios mío! ¡Cierra eso! Si no miras notas 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 No, no se encuentra A ver... Deje un mensaje después de la señal Uy, ¿a quién tenemos por aquí? Oh, 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 hola Hola, verás, me voy a presentar Soy una criatura que viene a por las almas De las personas que se portan mal en Halloween Lo siento, no tengo alma Mírame, soy un esqueleto Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¿Truco o trato? Trato, toma ¿Te doy mi hueso? No Quiero lo más preciado de ti No, no me haces nada Mira, te doy mi plátano Te doy mi plátano Eso es lo que más te gusta, ¿verdad? ¿Y el banana split? Eso es, dámelo todo Vale, y... Y... Mi ordenador Vale, toma, toma Lo siento, lo siento, de verdad Pero no te lleves mi alma, por favor Solo soy un pobre chico que le gustan los platanos ¿Te portas bien durante todo el año? Sí, 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 yo me porto muy bien ¿Seguro? ¿Tienes pinta de ser el típico que solo se porta bien en Halloween y en Navidades para que le traigan regalos? No, 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 eso es mentira Dime la última buena obra que has hecho La última buena obra... ¡Eis el desayuno! Eso no es una buena obra ¿Le hiciste el desayuno a tus amigos? Bueno, buena obra no sé, pero el desayuno estaba bueno Ah, entonces bien Ven, acompáñame Me has caído bien ¿A dónde te tengo que acompañar? Tranquilo, ven conmigo No te va a pasar nada ¿No me irás a matar, no? Tranquilo Tranquilo, soy una criatura que trata a las personas igual que esas personas tratan a los demás Y tú tratas muy bien a todos, ¿verdad? Pues bueno, a todos, todos, no ¿A quién no tratas bien? Es que tengo un amigo que es muy pesado y es deforme Deforme, no te preocupes Tiene la cabeza así alargada, parece un ladrillo ¿Y qué le haces a ese amigo? Lo ignoras y ya está, ¿no? No, no, no le hagas nada malo, la verdad ¿Nada malo? No, no ¿Cuándo ha sido la última vez que le has dicho algo bonito a tu amigo? Eh Eh ¿Llamarlo deforme es algo bonito? Sí, sí, es bonito porque es la realidad Ah, pues antes mismo Deberías de ir a verlo, que está... Él vive arriba No, ven, ven, me has caído bastante bien Es como este Pero él aquí nos deforme Ah, vale, ven, ven, un momento Que quiero... Quiero obsequiarte con una cosa ¿Quiere obsequiarme? Sí Ven, ven, tranquilo, no muerdo, ven Puedes estar tranquilo, más si No, a lo mejor no muerdas, a lo mejor me matas directamente No, no te voy a matar, ven Pues te doy lo que quieras Es que quiero pedirte un favor Quiere dinero, saco dinero No, no me interesa el dinero Quiero pedirte un favor ¿Te importaría si afilo estos cuchillos en tu cabeza? No, 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 no Ven, ven, tranquilo, tranquilo, no te va a doler, ven Ven, ven, tranquilo, ven No, 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 no Tranquilo, nos llevaremos muy bien Ven, ven, tranquilo No, 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 no es mi casa, no es mi casa Ya tengo más Ayuda Yo creo que se han llevado el mayor susto de la historia en Halloween Decidme en los comentarios si creéis que se han asustado de verdad Esta vez ni les he pedido que me pidan disculpas Me da igual, que me dejen solo No, 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 noaging ¡Gracias!